Muy bien, las orejas. Ahí pueden ver las pequeñas orejitas de un lago marino. Son chiquititas, pero notorias. Les recuerdo que las bocas no tienen orejas, solo conductos auditivos. Ahora, el otro lado para que también las puedan ver. Y ahí están. Y la tercera diferencia, estaban las orejas delanteras. ¿Recuerdan las garras de las bocas? Garras de los lago marinos no tienen. No tienen garras en las aletas delanteras, pero sí poseen garras en sus aletas posteriores. Ahí las pueden ver. Y estas las utilizan solo para rascarse. Eso, exactamente. A pesar de sus 300 kilos, ¿ustedes creen que es ágil en el agua? ¡Sí! Muy bien, la respuesta es sí. Los lobos marinos son muy ágiles en el agua. A diferencia de una boca, su motor de nado son sus aletas delanteras o pectorales. De esta manera las mueve y así se impulsa por el agua y también alcanza mucha velocidad. Ahí pueden ver un hermoso ejemplo de nado de un lobo marino. Y ahora la vamos despidiendo con un fuerte aplauso a todos. ¡Eres un pulmonido de un periódico! ¿Ya les pregunto a qué dar un más claro las diferencias? ¡Sí! ¿Más fuerte? ¡Sí! ¡Mucho mejor! Entonces, seguimos en pulmonidos y llegamos a la corriente de Humboldt. Una corriente de aguas crías proveniente de la Antártica, donde viven unos amiguitos que cuando salen del agua, las sepan.